Música Dile, que te vas conmigo que hace mucho tiempo que no quieres con él Música Dile, que cuando te escapas soy yo quien te espera para hacerte mujer Dile, que he besado hasta tu nombre Dile, que no existe otro hombre que te haga sentir lo que hoy sientes por mi Vida mía, ya no quiero seguir el juego No quiero compartir este fuego de amor y esta loca pasión Solo dile Puro mezcal Música Quédate, ya no vuelvas a verlo, no tienes por qué hacerlo Música Dile, que el amor que ha comprado hoy se ha liberado Que renaces por fin Dile, que he besado hasta tu nombre Dile, que no existe otro hombre que te haga sentir lo que hoy sientes por mi Vida mía, ya no quiero seguir el juego No quiero compartir este fuego de amor y esta loca pasión Solo dile Música Música Música